Un saludo a todos, mi nombre es Juan José Escobar, soy estudiante de Derecho de cuarto semestre en la Universidad del Norte y soy egresado de una institución pública. Y quiero contarles a ustedes, padres de familia, la importancia de la cual tienen la responsabilidad que ustedes tienen con sus hijos para que estos accedan a la educación. Yo fui consciente en el 2011 del poder acceder a la educación pública de manera gratuita y realmente es una oportunidad que me ha ayudado a cumplir mis sueños, ya que ahora soy beneficiario del programa Ser Pilo Paga y estoy moldeando mi proyecto de vida y sacando adelante también a futuro los proyectos de vida que tienen mi familia.